Música Vamos de una en una De una en una Mira, ustedes son los que ven Vamos a hacer la siguiente Yo soy Fran Y yo me riso Pero tú todo el mundo quiere Y ustedes van por riso Yo soy Fran Yo me riso Y me la vamos cuando quiere Y me va a dar un patrillo Patrillo, patrillo, patrillo Patrillo, patrillo, patrillo Patrillo, patrillo Patrillo, patrillo Patrillo, patrillo Patrillo, patrillo De una en una Van a tener que hacer un poquito de Cardio para el próximo baile Patrillo, patrillo, patrillo 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 Patrillo, 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 patrillo Patrillo, 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 patrillo Patrillo, 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 patrillo La dama de Gawi, yo voy a usar el flag y yo me aviso Pero lo que quiero en la gente es que tú me vas a ir más piso Yo voy a usar el flag y yo me aviso Pero la gente quiere que tú me vas a ir más piso Papizo, 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 papizo y en el piso nos fuimos por la enfermera de los dolores que la gente bonita yo te veo y yo te rizo pero la gente quiere que tu vas a ir piso 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 Más menos es tu turno Y de arriba así, yo veo más menos y yo me liso Pero no, ustedes quieren, ¡Este va el Patricio! Mucho cuadrito y todo, pero ¿y la cintura qué? ¡Papiso! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.